Yo me he beneficiado de la aplicación buscando las rutas del Transmilenio, los paraderos, determinando cuánto tiempo me va a demorar en el transcurso y también por medio de la lectura de la tarjeta, determinando cuánto tengo en mi tarjeta personalizada del SITP. Calidad de servicios. Valor público. Fácil de usar. Mejor movilidad. Sin internet. Incluyente. Transmisib. Movilixa. Ganador. Premios Índigo 2016. Transmisib es una herramienta móvil que creamos nosotros para ayudar a la gente de Bogotá a movilizarse más fácilmente usando los sistemas de transporte público de la capital, en este caso Transmilenio del SITP. Incluimos funcionalidades como el cálculo de ruta, consulta de estaciones, consulta de puntos de recarga, consulta del saldo de la tarjeta tu llave, de tal forma que la gente pudiera tener a la mano todas las herramientas primordiales para poderse movilizar de una forma fácil en el sistema. Me ha cambiado la vida cotidiana por medio de la aplicación ya que puedo consultar dónde puedo recargar mi tarjeta, a dónde me puedo dirigir, por el GPS, los sitios más cercanos de donde me encuentro. Al llegar al portal no tengo que hacer fila y me evito más tiempo para llegar a donde quiero dirigirme. La principal motivación para desarrollar la herramienta sin internet es que la aplicación pueda ser más incluyente, de tal forma que la puedan usar tanto personas que tengan plan de datos como las personas que no los tengan. Esta aplicación está disponible para dos plataformas que son Android y iOS. En Android se trabaja sobre Java y en iOS se trabaja actualmente sobre Swift. Todo el código es nativo para cada plataforma. Los usuarios de la aplicación son importantes para nosotros porque por medio de ellos es que nos enteramos también de algunos cambios que hacen en las rutas. Muchas veces que no son publicados oficialmente por Transmilenio como tal, ellos encuentran necesidades que nosotros quizás no buscan la solución por medio de nuestra aplicación. En los tres años que llevo operando Transmysip hemos logrado las siguientes cifras. Más de dos millones de descargas sumando las plataformas Android y iOS. Alrededor de 250 mil sesiones por día, alrededor de 800 mil usuarios distintos usan nuestra aplicación al mes. En este momento Transmysip lo estamos reenfocando. Estamos desarrollando la plataforma que la vamos a volver Movilixa. Movilixa va a ser la herramienta que va a consolidar los sistemas de transporte de una ciudad. La vamos a poder implementar en varias ciudades. Va a ser una herramienta incluyente. Va a incluir no solamente funcionalidades de sistemas de transporte masivos, sino también de sistemas de transporte en los cuales podamos brindarle a los usuarios herramientas para llegar a su destino de una mejor manera en este caso. Transmysip es mejor movilidad para todos. Desarrollo e innovación en tecnología. Facilidad de movilidad para los ciudadanos. No necesita internet. Fácil y útil. Facilidad de movilidad para los ciudadanos.